El Teatro Alhambra acoge a partir del 20 de febrero una nueva edición de Flamenco Viene del Sur. Hoy ha tenido lugar la presentación del cartel que contará entre otros con la actuación de Paco Cepero y Juan Villar que abrirán el ciclo con el montaje Leyendas. Antonio Campos, Pepe Abichuela, Alba Heredia y Cristina Aguilera serán otros de los artistas que actuarán en Flamenco Viene del Sur que un año más combina veteranía y juventud. Tendremos como siempre una programación variada, una programación de estar recogido, cante, el toque, el baile donde tendremos propuestas originales con propuestas más ortodoxas, la vanguardia y la tradición hombres y mujeres, cabeza de cartel, siempre.